¿Qué es la noche de las librerías? En Montevideo hay una gran movida con muchas actividades, nosotros acá hicimos el primer año y fue bastante magra la participación y bueno, lo vimos medio difícil. Este año coincide con que nosotros estamos celebrando todo el año los 70 años de librería y fusión, entonces decidimos, bueno, vamos a hacer alguna actividad para compartir con la gente que siempre nos está acompañando y nos está apoyando. Entonces, bueno, vamos a estar en el día de mañana, 7 de noviembre, igual que en toda la librería del país, vamos a estar abiertos. La actividad se va a desarrollar aproximadamente de 7.30 a 22.30, la Intendencia va a cortar la calle. Vamos a tener un pequeño número artístico, bueno, por supuesto, la estrella son los libros, muchos libros, además de los libros de la venta, va a haber una mesa de libros para obsequiar. Tenemos un sistema ahí organizado para que sea ordenadamente y bueno, un par de actividades más que si querés te leo ahora. Sí, dale, repasá las actividades que se estarán registrando. Mira, en la parte artística va a estar como Tres Extraños, que es el grupo de tango y milonga que integran excelentes músicos de Tacuarembó. Después va a haber una cuerda de tambores, La Nueva Era, que es una cuerda de tambores nueva que salió este año. Un grupo musical de juvenil, de estudiantes que se llama Corona, que hace básicamente Tropical. Y después va a haber algunas parejas del grupo Rumbo Norte que todo el mundo conoce, que van a hacer alguna danza. Todo eso se va a desarrollar entre las 19.30 y las 22.30 al frente de nuestro local. O sea, vamos a estar abiertos adentro, va a estar abierta la librería, va a haber feria de libros y además va a haber esas actividades afuera. Y aparte de la parte artística, va a haber juegos de mesa y juegos didácticos, ladrillitos de Lego, para que los niños y adultos puedan compartir algún ajedrez, algún otro juego. Y también va a haber juegos deportivos, la famosa mini-pong que nosotros vendemos, que es como una pequeña mesa de ping-pong, mini-ball, que es como un futbolito de botones. Y después va a haber dos artistas locales que son vecinas y clientas de toda la vida, van a exponer sus obras, exposición y venta por parte de ellas. Va a estar Mingo Silva también con su libro y su guitarra. Y bueno, está, como te decía, una mesa de libros para obsequiar y va a haber una cantina por parte de la cooperativa Covicipolta. Y por ahí, y nada, los esperamos y queremos compartir con el pueblo de Tacuarembó, que siempre nos acompaña desde hace 70 años. Pablo, ¿es todo un desafío llegar a 70 años? Sí, realmente sí. La empresa fue fundada por Aldave, allá por el 54, y luego estuvo Guillermo Rego, el de la imprenta, un tiempito. Y en el año 79 pasó a estar a cargo nuestra familia. Pasó por mi tía, mi madre, mi padre. Y bueno, desde el 2007 estoy yo a cargo. Y bueno, esperemos seguir un tiempo más. Vamos a acompañar. Ojalá que sigamos con el apoyo de la gente. Tratamos de mantener la parte buena de la tradición y estar siempre actualizándonos, que esto es muy dinámico. El mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias Germán, Roy, y al canal y a toda la audiencia.